¿Por qué salió llorando? Porque, pues ya, chavis, como que se me han acumulado varios problemillas, dificultades y como que llegué en el lapso en el de que troné, o sea, que me preguntó la señora lo divina, Leida, ¿qué tienes? Porque hasta... Así le digo, a Leida. Porque dice, te notamos tu carita y que no sé qué, y yo así como que, sin querer, se me salió el llanto, chavis. ¡No, Leida! Pues es que la verdad, la verdad, soy una mujer muy fuerte, o sea, de un corazón muy fuerte y todo, pero yo siento que también llega el momento en el de que ya. ¡Extrónica! ¡Extrónica! Sí, aunque no lo creas, gorota. Te están haciendo la cumba. Dígame cinco broncas que tuvo para que se llenara ese costal de piedritas. Chavis, ¿man cancelado ocho eventos seguiditos? Este, ¿qué por qué el... por X o Y? Eso, mi exnovio también se me volvió a atravesar en el camino, otra vez queriéndome dar un anillo de... o sea, de matrimonio, pero pues yo he tenido muchos problemas con él, o sea, ya lo que quiero es de que ya se vaya de mi vida, pero no se va, y me dice, yo nunca voy a ir de tu vida. ¿Y por qué rayos no le dice, te estoy diciendo en buena onda, no te quiero? ¿Por qué está pelotas de él? ¿Y por qué le contesta? No, no, ya está bloqueado por todas partes. No pensé que me iba a volver a escribir y otra vez. No, claro que no. Ni gusta, güey. Entonces, ya son dos broncas ahí. Ajá. Este, pues a veces también la soledad, ¿sabes? A veces me siento... ¡Eso es la reggae! A veces me siento... ¡Ay, güey! No sé ni qué... A ver, la soledad. Chavis, es muy gacho la soledad, Chavis. Por eso, pero una... Yo te he hablado en la madrugada diciéndote, ayúdame, señor Chavana, traigo ansiedad por la soledad. Ah, no, sí. Es muy gacho. Sí, pero una cosa es la ansiedad y otra cosa es la soledad. Claro, la soledad. En un pinche domingo, uno... Bueno, te voy a agarrar tantito la palabra. Uno, puedo tener viejas toda la semana y el domingo que están con sus hijos, eh, ven a la casa, estoy solo. No, es que ando con mi familia. Entonces, yo no soy su familia. Esa es la soledad. Eso yo me duele mucho que... A ver, las ves toda la semana. Estás con ellas hasta todas ellas y me estás diciendo que por un... Día, que no las ves y no te las estás ahí... Merendando. Merendando. Ya te pones así. Pone mensajes depresivos en el WhatsApp. Sí, te voy a engacho. Sí, te voy a engacho. O sea, tú quieres brincar todos los días. No, de perdido platicar. Pero el de perdido está con mujeres. Yo no, Chavis. Y él te dijo que estoy con mujeres. ¿Vos tú estás diciendo que...? También he tenido hombres. Ah, hombre. Ay, bueno. ¿Muba? A ver, dígame. Pero yo, Chavis, sinceramente, yo ni salgo con nadie. El tiempo que estoy en Monterrey, yo nada más salgo a trabajar. O sea, acaso voy al gimnasio y fue a mi casa. Es más, Glorieta, detestigo que yo ni siquiera salgo. O sea, no ando ni de antro, ni en restaurantes. No, es en serio. Volte a verme. Es en serio. Vámonos. O sea, usted su chamba a su casa y a encerrarse. Y encerrarme. Chavis, es que una persona así tan guapa quieren un hombre bien especial. Y así no es el... Anda, anda con un gordito. Anda con uno así que tenga sus hijos ya grandes de edad. Tú me vas a cumplir 15 años, Aranza. Ya eres grande. Anda con uno. ¿Por qué no me das la oportunidad a mí de demostrarte...? Pues no, ¿qué te gustaba, Cablora? Por eso, Chavis, por eso soy especial, por culpa de este huilo. Bueno, ¿y qué piensas hacer? No, yo pienso seguirle echando ganas a mi vida. Gracias a Dios, ya estoy llenando mi agenda de julio. Sinceramente... ¡Ay, papi, muñequita Elizabeth! Como que Dios ya se apiadó un poquito de mí. ¿Por qué lloró por 500 pesos? No, eso me vale madre, ojalá y se le multiplique. ¡Ojalá! Sí, ya tengo venta en el circo. Bueno, ah, sí, tienes... Ahorita platicamos de eso. Este... ¿Pero qué me preguntó, Chavis? Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, seguirle echando ganas. Quiero ahorrar mucho dinero, Chavis, porque tengo dos proyectos de dos negocios que quiero poner. Muy bien. ¿Uno de ellos sería? Quiero poner una boutique y otro es un negocio de suplementos alimenticios. O sea, suplementos y ropa de gimnasio y guaraguara. Muy bien, excelente. Entonces, ahí va, ahí va. Pero no me derrumbo, Chavis, yo voy con todo otra vez. Qué bueno. Y ya no llore, ningún hombre vale las lágrimas que ustedes... Nada más desde mi carnalas que son unas guapérrimas viejas. ¿Por qué sufren ellas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!